Ingresamos en el segundo segmento de nuestro programa, usted está viendo Procampo, nos vamos ahora a la localidad de Villa María, al predio de la Sociedad Rural. En el lugar se estuvo desarrollando una jornada de la Mesa Provincial de Suelos, fuimos invitados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de esta provincia, tomamos esta temática para saber cómo se está trabajando sobre este importante recurso, dialogábamos con algunos de los protagonistas de este importante espacio. En realidad esto es parte de algo que nos propusimos a partir de cuando asumimos la gestión, sobre todo de ampliar la base de discusión de los colegas, y en particular el tema suelo, cuando hicimos la primera jornada del Provincial de Suelos en julio, dijimos que la primera tarea que teníamos que hacer era empezar a formarnos y plantear un esquema de capacitación permanente de los profesionales en el tema suelo. Así que bueno, en eso estamos. Es decir, en la medida que se instale el tema en el sector público, la respuesta del sector público va a ser más grande, más contundente, y el objetivo es instalar el tema con la mayor claridad posible, con la mayor contundencia posible, a los distintos niveles, para que los resultados, la atención que se preste sea cada vez mayor, y los resultados se logren, lo esperado. Desde el colegio se planteó armar lo que se conoce como la mesa, ¿cómo están trabajando? ¿Quiénes las integran? Se planteó el armado de la mesa provincial de suelo, la están integrando prácticamente todas las organizaciones productivas de la provincia de Córdoba, desde las gremiales hasta algunas cámaras también, y nosotros, obviamente, como entidades profesionales. Bueno, está recién armada, la idea es un planteo bastante a futuro, ¿no es cierto? Estamos hablando de suelo, estamos hablando de algo que no se agota en un año la discusión, ¿no es cierto? Estos son todos planteos a muy largo plazo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llegaron, y básicamente, cuáles son los puntos sobre los que van a estar trabajando? Las conclusiones, fundamentalmente, la conclusión a la que llegamos, es que sigue siendo tan necesario, y cada vez más, la profesionalización de todas las tareas. O sea, las tareas agrarias o agropecuarias, tienen que tener necesariamente la presencia del profesional, y trabajar en conjunto profesional, productor y Estado, en su rol de fiscalizador. Pero creemos que, y sobre todo, obviamente, las cámaras, la organización representante de los productores, creemos que se está poniendo mucho el acento en la buena práctica, sobre todo en la buena práctica agrícola, en la buena práctica agropecuaria, y bueno, estamos convencidos de que no existe una buena práctica si no hay un ingeniero agrónomo atrás. Y sin duda, la conclusión general del encuentro es más acción, más acción a nivel público, a nivel privado, a nivel de organizaciones, tanto profesionales como del colegio, como las entidades relacionadas con la producción, como CREA, PRECID, y las entidades rurales, las gremiales del campo, por supuesto. Y en este espacio estuvo trabajando también el ingeniero agrónomo José Cisneros, pertenece a la Universidad Nacional de Río Cuarto, tomábamos con él todos los aspectos tratados y, por supuesto, hacía una evaluación de la situación de los suelos en la provincia de Córdoba, esto nos comentaba. Nuestro área de trabajo es más o menos la mitad sur de Córdoba, digamos así, pero es una zona que tiene problemas que pueden ser representativos de una zona mucho más grande, ¿no es cierto? La realidad es que, bueno, en los últimos años se han incorporado 5 millones de hectáreas nuevas en Córdoba a la agricultura, que han reemplazado tierras que antes eran tierras ganaderas o tierras de uso mixto, y hoy están bajo un sistema de uso agrícola puro, digamos así. La expansión de la frontera agrícola se hizo hacia ambientes muy frágiles, especialmente hacia el oeste, que es la zona más ondulada, donde los fenómenos de erosión hídrica son muy importantes, hacia el sur, donde los suelos son más arenosos, más frágiles, el clima es un poco más inestable, donde se ha trasladado el maní, donde se dan fenómenos de erosión por viento, ¿no es cierto? Y después una problemática nueva, digamos así, que ha aparecido en los últimos 10 años, es el fenómeno de anegamientos cada vez más frecuentes en la zona este de Córdoba. Eso como problema, digamos, puntual, geográficamente localizable. Después tenemos una serie de problemas que son casi extendidos en todo el territorio, que tienen que ver con esta intensificación del uso de los suelos y algunos fenómenos de degradación de suelos importantes en los aspectos físicos, de facilidad de crecimiento de las plantas, de ingreso del agua al suelo, aspectos químicos también, de balance de nutrientes, aspectos biológicos relacionados a la microflora, a la materia orgánica del suelo, que, bueno, venimos siguiendo hace bastante y vemos que todos los indicadores marcan una tendencia al deterioro, sobre todo por el predominio de las hojas sobre otros cultivos que son útiles en la rotación. Se ha perdido un poco el concepto de la rotación de cultivos. Bueno, creo que eso, por lo menos nosotros que estamos en el tema, lo que intentamos es poner en agenda política estos temas para que desde el Estado, desde las entidades de productores, se lo tome como un tema realmente importante y se continúen acciones en consecuencia. Momento de hacer una nueva pausa, enseguida continuamos. En el próximo bloque vamos a estar visitando Pozo del Molle. Estuvimos en una recorrida en la fábrica de la empresa Gromec. Vamos a estar mostrándole todo lo que es el proceso de fabricación y también algunas novedades en materia de implementos para esta próxima campaña. Pausa, ya venimos.